¡Hola! Soy Pablo. Soy Tyron. Soy Unicua. Soy Tasha. Y yo, Austin. Y somos... Amigos tuyos, Backyardigans. Todos unidos, Backyardigans. Y bailamos sin cesar. Y nos encanta cantar. Y nos vamos a quedar. En nuestro patio hay un mundo por explorar. Cosas increíbles podemos encontrar. Y a diario salimos a jugar. Amigos tuyos, Backyardigans. Podermen. Y a diario salimos a jugar. Collocráns. En nuestroπουast.